Supongo que el paquete no explotará al abriglo. Ah, por supuesto que no. ¿Qué es esto? Al menos el título es muy indecente. Debe ser alguno de mis compañeros de universidad quien me la envía. Aprovecharé que Belbandi no está. Solo un poquito. ¡No, no, no! Hola. Encantada de verte. Oye, vais a ir a la playa, ¿verdad? Y estás decidido a hacer algo. ¿Sabes? Estaba muy preocupada porque no sabía cuando ibas a intentar hacer algo con Belbandi. Pero, ¿quién eres? Yo soy Cupido, el ángel del amor. Dime, ¿qué has pensado hacer con ella? ¿Hacer con ella? Yo no pienso... Vamos, no puedes seguir así, amiguito. Pero, las chicas siempre están esperando algo que las estimule. El primer paso sería que le tocases el cuerpo de esta manera. Por la noche, por ejemplo, no tienes que desanimarte. Y recuerda, cuando estéis solos, abrázala así. Y luego continúas hasta el final. ¡Espera! ¡Suéltame! ¿Por qué huyes de mí? Si te comportas de esa manera, vuestra relación no avanzará nunca. ¿Seguro que estás interesado por ella? Claro que estoy interesado. Escucha, ella está esperando que hagas algo. Y ya no puedes tardar mucho. Debes ser tú quien lleve la iniciativa. ¿Que Veldandy lo está esperando? ¿De qué hablas? ¿Quién demonios eres tú? ¿Cómo diablos sabes tantas cosas de nuestra vida? Para mí no existen los secretos, Keiji. ¡He vuelto! Vaya, ha vuelto muy pronto. En fin, anímate, muchacho. Tranquilo, yo te ayudaré a mi manera. ¿Cómo me ayudarás? Por cierto, no le digas nada a mi hermana de mí. Ella es demasiado seria y cuando se enfada es terrible. Y tampoco le digas... No del vídeo, es muy puritana y no le gustan esas cosas. ¿Eres su hermana? ¡Espera! ¿Dices que eres la hermana de Veldandy? Soy su hermana, Urgo. ¿Puede ser su hermana? ¿Esa chica?